ejercicio número tres se levanta una carga como se muestra la polea pesa 5 newtons la cuerda es de peso despreciable si la carga sube con velocidad constante la tensión del cable que sostiene la polea es 205 newtons cuál es el peso de la carga bueno esto es lo que me están pidiendo el peso de la carga entonces como podemos observar acá en mi polea aquí la fuerza y el peso de la carga como está en el mismo en la misma polea y está en equilibrio estas dos fuerzas van a ser iguales como se está trabajando en el eje vertical vamos a hacer que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje y va a ser igual a cero cuántas fuerzas se está interactuando en el eje vertical uno dos tres cuatro la fuerza f el peso del bloque la tensión que vale 205 y el peso de la polea que vale 5 newtons como la polea está jalando para arriba eso va a ser valor negativo lo que se oponen a las fuerzas de la tensión van a ser negativo como es la fuerza f el peso de la polea y el peso del bloque no f y el peso del bloque van a ser iguales por lo tanto puedo afirmar bueno ahí voy a colocar que la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en el eje y es igual a cero que es la tensión y las fuerzas que se oponen son f menos el bloque menos el peso de la polea no reemplazando tengo que el peso que la tensión vale 205 el peso de la polea vale 5 f ya lo estoy reemplazando que es igual al peso del bloque por eso estoy poniendo w w w porque porque ambos son iguales porque está en equilibrio porque está en el mismo sistema de la polea restando tengo y sumando 2 w es igual a 200 ese 2 pasa a dividir obteniendo el peso del bloque que es 100 newtons siendo la respuesta alternativa a ejercicio número 4 en la figura la esfera pesa 120 newtons y está en equilibrio determina la tensión de la cuerda sobre la esfera a casa la esfera vamos a ver qué fuerzas interactúan en la gráfica uno de ellos es el peso que vale 120 newtons otro de ellos es la tensión de la cuerda con la esfera que lo voy a llamar letra t y otra es la reacción de la esfera con el plano inclinado en este caso voy a llamarle la letra r como la reacción en el plano inclinado es perpendicular para formar un ángulo de 90 grados listo haciendo mi diagrama de cuerpo libre tengo lo que es el peso que vale 120 la reacción que hemos establecido con la letra r y la tensión que con la letra t determinados los valores de los ángulos de mi triángulo porque aquí se me formó una figura poligonal que es un triángulo entonces determinamos los valores de los ángulos haciendo la proyección de la reacción y sabiendo que se forma un triángulo rectángulo en esa imagen si arriba es 37 abajo sería el ángulo de 53 por lo tanto la tensión y la reacción forma un ángulo de 53 grados seguimos si yo prolongo una línea paralela al peso en el punto de la tensión que también el punto de la tensión que también es válido ya porque estoy formando triángulos entonces si observo ahí también tengo un triángulo rectángulo como ahí es 53 entonces aquí sería 37 grados entonces si yo tomo mi triángulo de la tensión con el peso 37 más 37 suman 74 grados ya con eso yo puedo deducir el siguiente ángulo sumo 74 más 53 menos 180 me da como ángulo 53 o si no ubico también en mi mi peso con mi reacción también forma un ángulo de 53 entonces aquí sería 53 grados ya tengo mis valores angulares de mi triángulo como puedo observar se forma un triángulo isósceles no el triángulo isósceles nos indica si dos ángulos son iguales esos dos lados también van a ser iguales entonces ya puedo de sacar directamente mi respuesta que la tensión vale 120 pero si lo quiero hacer de forma matemática con la ley de los senos digo la tensión sobre el seno de 53 es igual al peso sobre el seno de 53 también se eliminan los senos me queda la tensión es igual al peso por lo tanto la tensión es 120 ni otro siendo la alternativa ejercicio número 5 en el sistema calcular t sobre r t es la tensión de la cuerda y r la reacción del plano sobre la esfera como podemos observar la imagen las fuerzas que interactúan es el peso que lo voy a llamar con la letra p la tensión que llamamos con la letra t y la reacción con la letra r sabiendo que forma un ángulo de 90 grados entonces sacando mi diagrama de cuerpo libre tengo mi peso tengo la tensión y tengo la reacción que la tensión con la reacción forma un ángulo de 90 grados por lo tanto como se está formando un triángulo rectángulo arriba sería el ángulo de 37 porque abajo es 53 si miramos la gráfica y por ende aquí sería el ángulo de 53 grados puedo utilizar triángulos rectángulos notables o si no cualquiera de ellos en este caso voy a trabajar con la ley de los senos para mí es más práctico ¿por qué? porque me están pidiendo calcular t sobre r entonces t sobre seno de 53 es el opuesto y r sobre el seno de 37 grados trasladando miembro con miembro entonces tengo t sobre r es igual a seno de 53 sobre el seno de 37 reemplazando los valores del seno de 53 es 4 quintos de 37 es 3 quintos eliminando los denominadores me quedaría como respuesta t sobre r que es 4 tercios siendo la alternativa la letra c ejercicio número 7 la resultante de dos fuerzas varían desde el valor mínimo de 50 newton hace el valor máximo de 100 newton haya el módulo de la fuerza menor en este caso nos vamos a apoyar de los valores máximos y mínimos de la resultante como me dice el valor mínimo es la fuerza 1 menos la fuerza 2 que es igual a 50 newton es una diferencia mientras que el valor máximo es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 que es igual a 100 newton estableciendo estas dos sistemas de ecuaciones por el método de reducción voy a obtener simplifico las fuerzas 2 negativo con positivo y sumando la fuerza 1 que tengo 2 el doble de la fuerza 1 que es igual a 100 más 50 150 newton ese 2 pasa a dividir siendo la fuerza 1 75 newton tengo el valor de la fuerza mayor que es 75 y me piden hallar el valor de la fuerza menor por lo tanto yo cojo esta ecuación de la suma de los de las dos fuerzas fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 100 newton donde la fuerza 1 es 75 más la fuerza 2 que es igual a 100 pasa a restar 100 menos 75 obteniendo la fuerza 2 que vale o la fuerza menor que vale 25 newton siendo la alternativa ejercicio número 9 en el sistema he mostrado la tensión de la cuerda 2 es 60 newton calcula el peso del bloque tenemos ahí la tensión 2 que vale 60 newton la tensión 1 que le voy a llamar T1 y el peso del bloque que le voy a llamar P que es lo que me piden calcular observando mi gráfica tengo 30 y 60 o sea están formando un triángulo rectángulo porque 30 más 60 es igual a 90 grados y obviamente ¿cuánto me falta para 180? 90 por lo tanto es un triángulo rectángulo ¿no? haciendo mi diagrama de cuerpo libre tengo el peso tengo la tensión 2 que vale 60 newton y tengo la tensión 1 obviamente como ya hemos dijimos este ángulo vale 90 ¿no? si yo trazo una línea que corta en los ejes de las coordenadas de las X si hago paralelo a la base superior ahí tengo alternos internos si arriba es 60 abajo también va a ser 60 igual para el otro lado si arriba es 30 acá también sería 30 ¿por qué? porque son dos rectas paralelas cortadas por una recta secante entonces yo completo estos ángulos es 90 90 ¿no? entonces aquí me voy a apoyar de la ley de Lamy donde voy a tomar el peso que es lo que quiero calcular sobre el CN90 que es igual a la tensión 2 porque ten conozco esa tensión 2 que es igual a la suma de esos dos ángulos ¿no? 30 más 90 es 120 listo sabemos que el CN90 es igual a 1 y sabemos que la tensión 2 sobre el CN120 ese 120 llevado a la reducción al primer cuadrante va a ser 60 por lo tanto reemplazando la tensión 2 vale 60 y el seno de 60 grados equivale a raíz de 3 sobre 2 operando medios con medios extremos con extremos voy a tener 120 sobre raíz de 3 pero como no puede quedar una raíz como denominador lo que hacemos es racionalizar multiplicar a esa a esa raíz como numerador y denominador ¿no? para no afectar la operación multiplicando obtengo 120 por raíz de 3 obviamente en los denominadores raíz de 3 por raíz de 3 es 3 ahora sí 120 entre 3 es igual a 40 siendo la respuesta 40 raíz de 3 N alternativa C ejercicio número 13 hallar el peso del bloque A si el bloque B pesa 20 N tenemos la gráfica en este caso me está indicando que el bloque del peso B pesa 20 N ¿no? acá cuando se trabaja en el plano inclinado no se trabaja directamente con el peso del bloque sino se va a hacer la descomposición en el mismo plano o sea tenemos aquí la tensión que es una fuerza ¿no? que lo voy a llamar pero el peso por lo que se desliza por acción de la gravedad se va a descomponer y va a quedar el peso del bloque B multiplicado por el seno del ángulo de inclinación en este caso 37 grados en el otro sistema como está en la misma polea y está en equilibrio por lo tanto no hay movimiento puedo afirmar que el peso del bloque A lo que me piden allá lo que tengo ahí es la fuerza de la tensión que también lo voy a llamar T porque está en la misma polea y su descomposición del bloque A por efectos de la gravedad con respecto al plano de inclinación sería el peso del bloque A multiplicado por el seno del ángulo de inclinación que en este caso es 53 entonces ahí como está en equilibrio y tengo dos sistemas en el primer sistema tengo que hay fuerzas a favor y en contra la primera que está a favor es la tensión y en contra es el peso por el seno de 37 bueno ahí ya lo lo igualé a cero y lo despequé quedándome una igualdad que la tensión es igual al peso del bloque B multiplicado por el seno de 37 grados obteniendo una primera ecuación en el segundo sistema hago lo mismo hay dos fuerzas que interactúan en el bloque que es la tensión y el peso del bloque ¿no? está descompuesto y sería a favor y en contra la tensión es a favor y el peso multiplicado por el seno del 53 es en contra igualito como está en equilibrio es igual a cero entonces descompuesto factorizado también tengo una nueva igualdad que la tensión es igual al peso del bloque A multiplicado por el seno del ángulo de inclinación en este caso es 53 grados obteniendo una segunda ecuación entonces por el método de igualación voy a igualar las dos ecuaciones ecuación 1 con la ecuación 2 obteniendo el peso del bloque A multiplicado por el seno del ángulo 53 que es igual al peso del bloque B multiplicado por el seno de 37 reemplazando tengo el seno de 53 es 4 quintos y el seno de 37 es 3 quintos y el peso del bloque B es 20 entonces simplificando los denominadores 5 con 5 se va 20 por 3 es 60 y ese 4 pasa a dividir 64 viene a ser a 15 N resultando el bloque el peso del bloque A equivale a 15 N que es la alternativa B bien jóvenes les dejo los demás ejercicios como reto para que ustedes mismos lo hagan cualquier consulta duda no no se queden callados pregunten ya